Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación Naturalista, puede ser que la descarguen desde su celular o bien pueden descargarla desde www.naturalista.mx Se registra en esta cuenta que es básicamente como una red social donde ustedes van a tomar fotografías ya sea desde su celular o cámara y la suben a esta plataforma, en donde hay una serie de curadores, expertos en diferentes grupos que nos ayudarán a identificarlos hasta nivel de especie Este ejercicio de ciencia ciudadana resalta su importancia hoy en tiempos de pandemia debido a que no es necesario salir de casa, de hecho podemos registrar nuestras observaciones desde nuestra oficina, jardines y los espacios que tenemos alrededor de nuestra comunidad